¿Te apuesto una pisa que ha escuchado esta canción alguna vez? Pero sobre todo... ¡Soy! ¡Soy! ¿Qué pasa? Soy una venencia pa' la fiesta y el desvá... Pero sin tocar... La mayoría ya saben el significado del juego de palabras de CH y la pisa. Pero lo que pocos saben es que además de dar referencia a una organización situada en Sinaloa, mencionan a tres personajes importantes que apuesto no te imaginaste. Así como también a una traición que involucra a los hijos de JGL. Y por si fuera poco, esta canción da referencia hacia la santería, la cual distintas personas del medio artístico la ejercen. Es un secreto a voces. Andrés Manuel López Obrador recurre a diario a la brujería... Santería... Quédate hasta el final del video y abróchate el cinturón que vamos a comenzar. Antes de comenzar el video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con todos tus amigos. Yo soy tu amigo D.I. Rolis y ¡vamos al grano! CH y la pisa es un himno para muchas personas, que al momento de escucharla inmediatamente nos dan ganas de echar fiesta. Así como también fue una canción importante tanto para Fuerza Regida como para Nathanael Cano, ya que impulsó sus carreras mucho más de lo que ya estaban, hasta el punto de ubicarlos en el mapa, donde miles de personas que no conocían el género corridos tumbados, gracias a esta canción despertaron su gusto hacia este género. Sorprendentemente, esta canción fue escrita por Daniel Candia y Miguel Armenta, y son responsables de escribir canciones como Sabor Fresa, TQM, El Zurito, Bebé Dame, El Azul, entre muchos éxitos más. Como acabamos de ver en el video anterior, se aprecia a Miguel Armenta y a J.O.P. componiendo la letra de la canción, la cual, como escuchamos, no iba a ser tan explícita. Y como muchos ya lo saben, CH y la pizza es un juego de palabras. Recién se estrenó la canción, muchas personas pensaban que en realidad el título se refería a CH por Chihuahua, o también por Carolina Herrera, y pizza por el tan ya reconocido alimento que a miles de personas nos gusta. Que las palabras, hay muchas cosas que yo no les entiendo. O sea, hablan y yo digo, ¿cómo qué? A ver, ¿cómo qué? ¿Qué palabra? Por ejemplo, he visto en TikTok, me ha salido de gente que es de otro país, y que se puso de moda la canción de CH y la pizza. Y que dicen esa canción, o sea, todos los códigos que avientan, ¿qué rollo? Y yo, pues, no sé si que es súper normal, pues. No, bueno, yo no. De que el queso, ya sabemos qué es el queso, pues. Y la pizza, o sea, todo, pues. No. Como te lo comentaba, todo esto es un juego de palabras, que algunas personas pasaron desapercibido, ya que al momento de quitar algunas letras, nos dan como resultado la palabra CH. Quienes son una organización ubicada en Sinaloa, liderada por Iván Guzmán y su hermano Ovidio Guzmán. Este juego de palabras se hizo a propósito, ya que, como todos sabemos, diferentes plataformas silencian a algunas canciones porque incluyen contenido sensible. Por eso mismo, en esta y distintas canciones, notamos que se habla con palabras clave, las cuales, con el tiempo, acaban siendo descifradas. No me esperaba eso. Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta. La abreviatura de esta organización, así como también la abreviatura de JGL, se popularizó mucho más gracias a esta canción. Algunas personas pensaban que JGL se refería a Guadalajara, Jalisco, pero como todos sabemos, esto no es cierto, ya que JGL son las iniciales de Joaquín Guzmán Loera. ¡Santos bacalaos! ¡Es el jefe! Ahora, por parte de la abreviatura CH La Pizza, es tan reconocida por distintas personas, que incluso en un show en Culiacán, Sinaloa, del comediante Brincos Dieras, recibió una botella personalizada de regalo por parte de CH La Pizza. Momento después de que el comediante agradeció públicamente y mencionó a esta organización, se escuchó la emoción del público. ¡Ay, hombre! ¿Qué raro dice pizza? ¡Pero de parte de la pizza! ¡Arriba la pizza! En el video musical de esta canción, muchos se dieron cuenta que entre la gente que está atrás de Nathanael Cano y J.O.P., se encuentra Gavito Ballesteros. Y esto es cierto, pero lo que me dio más curiosidad es que algunos especularon que también se encontraba Peso Pluma. Pero analizando a fondo el video, tiene un gran parecido, pero lamentablemente no es Peso Pluma. Entrando al tema para descifrar lo que nos menciona esta canción, escuchamos que mencionan a El 19, quien es el jefe de seguridad de los ch... apodado como El Nini. Este personaje ya lo hemos mencionado en videos anteriores. Y no es la única canción donde mencionan al 19. En esta parte de la canción nos encontramos con un juego de palabras más, donde se menciona patrocinados por un tal vienen y van. Y claramente vemos que es una referencia hacia Iván Guzmán. Esto te puede sonar familiar, ya que también en la canción TQM nos dan referencia a este personaje en un juego de palabras. Ahora es momento de ponernos serios. Está más que claro que este es un corrido hecho por encargo de la gente de JGL. Y es curioso porque se menciona en esta canción Traiciones no aguantan debido a que alguien cercano a JGL cometió un terrible error al traicionar a quienes por mucho tiempo lo apoyaron. Y el nombre de este personaje es Damaso López Núñez, mejor conocido como El Licenciado. A pesar de que en muchos corridos hechos por encargo del Damaso nos mencionan la plena lealtad que tenía hacia JGL. Esto al parecer no fue cierto, ya que JGL al momento de ser encargado le encargó a El Damaso cuidar a sus hijos. Sin embargo, el licenciado hizo lo contrario. Ahí le encargo que caminen muy de acuerdo para todo, usted y mis cuatro hijos. Pongan contadores en todo el estado y que se pague a los muchachos y viudas de ahí y lo que quede por mes mitad para usted y mitad para ellos cuatro. Esto lo había escrito en una carta a su compadre Damaso López Núñez. No se sabe en qué fecha fue escrita, aunque diferentes hechos sugieren que ocurrió en 2017. Sin embargo, en febrero de 2017 salió a la luz una carta que supuestamente fue escrita por los hijos de JGL, quienes sufrieron una emboscada por parte de Damaso López Jr. y su padre. y eso no es todo. Como te lo he comentado en anteriores videos, es muy común que en distintos corridos se haga referencia hacia la santería, ya que es algo que ha salido a relucir y muchos famosos hoy en día han mencionado públicamente que la practican. ¿tú haces santería? Porque he escuchado mucho de que si la santería que no tal si has hecho haces... No, yo no hago santería. Yo soy santera, soy de la religión yoruba. Te hemos visto muy cerca de Carelli. Ah, sí. ¿Ya es... ¿Ella entró a la religión de la santería? Sí. ¿Nos puedes platicar de ese proceso? Porque tengo entendido que tú fuiste quien la guiaste, ¿no? Sí. Es un secreto a voces. Andrés Manuel López Abrador recurre a diario a la brujería, santería, para llegar y acumular poder. Ahora, es muy importante recalcar que ni Nathanael Cano ni Fuerza Régida practican la santería, pero la promueven. No me gusta cantar el leuva, no me gusta cantar los collares, yo no apoyo al diablo, yo no apoyo a los demonios convertidos, vestidos. ¿Pero por qué pasa esto? Simple y sencillo. Esto es porque no tienen otra opción, ya que esto viene por órdenes de altos mandos, los cuales no aceptan un no como respuesta. Antes de finalizar el video, quiero mandar saludos a todos mis seguidores que ves en pantalla y quiero comentarte también que sin duda alguna esta canción tiene una larga historia que contar y a muchos nos dejó impresionados por el gran trasfondo que tiene. Pero aquí lo importante es, ¿qué es lo que tú piensas acerca de lo que te acabo de mencionar? Deja aquí abajo tu comentario, te estaré leyendo. Pero bueno amigos, eso fue todo de mi parte. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con todos tus amigos. Yo soy tu amigo DJ Rolis y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!